La Secretaría de Educación del Valle del Cauca garantizó para el segundo semestre de este año académico los recursos del programa de alimentación escolar. El gobierno departamental se compromete con el fortalecimiento del servicio en los 34 de los 42 municipios de la región no certificados. Lo cual nos permitió empatar la prestación del servicio sin ninguna diferencia ni dificultad. Es importante resaltar en el desarrollo del programa de alimentación escolar que desde el componente social del programa venimos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de los CAE. En el desarrollo del programa también se está trabajando en los comités de alimentación escolar a través de varias estrategias sociales para impedir que alumnos se queden por fuera del sistema. Además, se haga una fiscalización cívica al proceso. Esta semana se realizó el encuentro de CAE número 8 en el municipio de Yotoco. Encuentro que nos permite compartir con la comunidad educativa y específicamente con los integrantes del CAE todas las herramientas que les permitan conocer al detalle el funcionamiento del programa pero además herramientas metodológicas que les permitan a ellos hacerle control social al programa. El servicio se ofrece a más de 90 mil estudiantes de los grados 0 a 7 en las 1.145 sedes educativas. El costo de la inversión es de 15 mil millones de pesos para la nueva temporada. Hoy podemos decir que el programa ha generado unas condiciones adecuadas que lo que hace es minimizar cualquier dificultad que se tenga. Sin embargo, tenemos que entender que el manejo de alimentos no es lo más fácil posible. Eso lo podemos comprobar nosotros en cada uno de nuestros hogares. Durante la administración de la gobernadora del Valle de Lilian, Francisca Toro, se han invertido más de 45 mil millones de pesos en el programa de alimentación escolar.